Iglesia Dunamis Life se complace en anunciar. El domingo 5 de julio abriremos nuestras puertas para que experimente nuestros servicios en vivo. Queremos que todos tengan una experiencia segura y agradable en la Iglesia Dunamis Life, por lo que se implementarán las siguientes pautas para la seguridad de todos nuestros voluntarios e invitados. Permitiremos que las personas ingresen al edificio 10 minutos antes de que comience el servicio. Todas las personas ingresarán por el frente del edificio y uno de nuestros ujieres tomará la temperatura de todos nuestros huéspedes que entran. Otro ujier lo acompañará a su asiento en el santuario que se ha establecido para el distanciamiento social. No ofreceremos ministerios para los niños hasta nuevo aviso. No habrá pretones de manos o abrazos permitidos para la seguridad de todos nuestros voluntarios e invitados. Una vez que finalice el servicio, un ujier lo despedirá por filas, y saldrá por la puerta lateral de nuestro santuario. Alentamos el uso de máscaras mientras esté en el edificio. Ruego que comprenda que estas pautas son para la seguridad de todos, y que continuaremos ofreciendo nuestra experiencia dominical en línea en nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!